Estamos por las calles, las calles ya de la casva. Mira que chulo. Yo me volvería loco aquí comprando cosas, la verdad. Todo lo que hay. Está declarado Patrimonio Mundial. Ha sido restaurada recientemente. Y según nos ha comentado Hassan, es una de las que mejor conservadas están de la zona. Junto con las de Usasate. Está lleno también de fósiles. Y de piedras. De minerales. No caro. Barato. Solo me haré. Mira que bonito. Es una pasada. Bueno, corto que vamos a subir y ya estoy cansado. Así que vamos a ver qué tal. Gracias.